sana de las discordias de Osa no tal por el mismo sino la situación que hasta cierto punto digo, oye el hombre metió un gol por dios, deberíamos estar celebrando y hay tanta drama pero la razón que hay este drama es que realmente tu recuerdas el vestido que alguna persona la veía en azul y negro y otra persona la veía en blanco y dorado ok, de Osa es como ese vestido algunas personas lo están viendo azul y negro y otras personas lo están viendo lindo blanco y dorado y yo siento que detrás de cada lado de cada equipo hay unos intereses que van más allá de Osa de un lado tienes las personas que quieren justificar todo lo que hace Comesaña no tienen tiempo ni siquiera para criticarlo todo lo que hace Comesaña está bien es verdad y él es el que gana los títulos no hay que criticarlo si él lo hace es por una razón y del otro lado hay la gente que se frustra con las tácticas de Comesaña tácticas que muchas veces si nos han traído títulos pero que al fin y al cabo no representan los valores futbolísticos de la región esa es la realidad por bien y por mal la gente muchas veces con las estrategias de Comesaña no se ven identificados siempre se nos olvida cuando no está Comesaña pero cuando regresa después la gente recuerda por qué lo querían fuera la última vez el asunto Mateo es que mientras él resuelva él se convierte en una persona claro tiene toda la razón indispensable para el equipo mira que él llegó para realmente rematar y poner al sacar a flote porque íbamos para el despeñadero no, no y Karina mira como alguien que critica las decisiones de Comesaña hay cosas filosóficas que no me gustan de sus tácticas Comesaña o sea nosotros nos tenemos que básicamente morder la lengua ahora mismo porque y él lo sabe él lo sabe porque nosotros lo necesitábamos él también necesitaba de Junior total pero nosotros necesitábamos a Comesaña y mucho más es como esas relaciones tóxicas Mateo se necesita el uno al otro exacto sí pero en este caso y van y vienen tenemos que bajar un poquito la cabeza porque nosotros necesitamos el el Mesías ¿no? el el Salvador el el héroe para levantar la situación entonces yo siento que todo esto de Osa y pobrecito de Osa porque realmente siento que esto tiene poco que ver con él como tal pero todo este debate de Osa tiene que ver con una historia mucho más larga mucho más compleja ahora yo si te digo una cosa y le voy a dar chance también a mis compañeros que sé que quieren opinar al respecto Pachequito el viernes nos dijo es que los muchachos de hoy en día no se ponen la camisa y no están pensando en darlo todo al equipo sino cómo proyectarse para otros equipos eso pudiera ser cierto y pudiera ser una de las razones por las cuales de Osa de pronto no se había ganado la confianza del técnico porque no había dado el todo por el todo en la cancha en las eso no lo sabemos de pronto Rocha puede decirnoslo pero de pronto ante los ojos del técnico de Osa no le había dado como la confianza a Comezaña para ponerlo en una posición de titular sin embargo yo pienso que todo ese tipo de situaciones lo único que hace es crear cierta disciplina en los jugadores esa expectativa él entró con toda en el segundo tiempo y entró para demostrar la calidad de jugador que es y esa presión que hasta cierto punto la misma gente que lo apoya le ha entregado de Osa también es injusta que él siente esa presión que tiene que mostrar de una que él total o sea eso también por eso creo que los dos extremos son tóxicos el extremo que quiere negar dejar que el muchacho se desarrolle fue una buena un buen dúo un buen sí con Baca definitivamente lo que el vive mencionó y lo que veníamos nosotros diciendo de hace rato hombre eso fue demostrado el día de ayer Karina lo que pasa es que se nota que lo de de Osa yo no creo que sea algo personal es algo táctico porque y por eso antes yo sé que Pacheco no estaba propiamente de acuerdo con nosotros pero la realidad es que Comesaña sí tiene la tendencia sí tiene la tendencia de banquear a jugadores volantes ofensivos más dinámicos pero a veces un poquito desordenados como de Osa en cuanto a lo táctico es que no sé si es que él ya no tiene la paciencia para lidiar no 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 pero no creo que sea algo de personalidad estoy hablando solo solamente con esa posición solamente estoy hablando de lo futbolístico porque de Osa no es una persona que te va a mantener unas líneas rígidas que va a mantener el orden defensivo él es un volante ofensivo que ataca los espacios que desequilibra al contrario solo por sus movimientos abre los espacios para sus compañeros no es una casualidad que Cariaco empezó a jugar mejor después de la entrada de Osa eso no es una casualidad aunque de Osa tampoco estoy diciendo que de Osa es Zidane por Dios bueno a lo mejor de Osa ya hizo las bases con sus compañeros ni siquiera estoy diciendo Garina quiero aclarar ni siquiera estoy diciendo yo que de Osa debería ser titular pero vamos a ser muy claros vamos a ser muy claros ellos no esto no fue un gran manejo de de Comezaña y esto fue el plan de Comezaña todo este tiempo hay gente con esos pajazos mentales no perdóname de Osa entró por necesidad y lo más probable como lo dijo Tony Avendaño en Twitter es que el miércoles juegue a C3 en vez de Osa a pesar del partido que jugó de Osa porque Comezaña prefiere la obediencia táctica a la inspiración a la inspiración a la parte ofensiva siempre va a preferir lo primero sobre los C3 de Osa de Osa de Osa de Osa a la opinión de Osa de Osa de Osa de Osa Gracias por ver el video